O pasar por camariñas, por camariñas, pasé cantando O pasar por camariñas, por camariñas, pasé cantando As mozas de camariñas, quedando río, quedan lavando As mozas de camariñas, quedando río, quedan lavando Camariñas, camariñas, ay que ya me vas camariñando Camariñas, camariñas, ay que ya me vas camariñando Por una de camariñas, vivo lo mundo, vivo penando Por una de camariñas, vivo lo mundo, vivo penando Camariñas, camariñas, ay que ya me vas camariñando O sea señora do carme, de ano, lo vendo en popa O sea señora do carme, de ano, lo vendo en popa Esos dos de camariñas, me va a volar, me va a rotar Esos dos de camariñas, me va a volar, me va a volar, me va a volar Me va a volar, me va a volar, me va a volar, me va a volar Me va a volar, me va a volar, me va a volar, me va a volar Me va a volar, me va a volar, me va a volar, me va a volar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.